Agárrale la flecha al indio y vamos a formar un incendio Vámonos pa'l bohío y bien al garete a fumetear Y pa' darme guateque Agárrale la flecha al indio y vamos a formar un incendio Vámonos pa'l bohío y bien al garete a fumetear Y pa' darme guateque Tendría querer saber quién ser tú Yo no soy Duki, yo ni un idiopelú Chula, yo quiero saber lo que piensas tú Yo llegué y aquí se formó un revolú Ya me cogiste la flecha y no me va a quedar tuyo Vete, que esto está caliente Y este parrabo te lo voy a arrancar con los dientes Baja con un celeste de muerte Arranca, que estoy impaciente Yo tengo un duro aquí y yo tengo un capo Vámonos pa'l bohío y bien al garete a fumetear Y pa' darle guateque Agárrale la flecha al indio y vamos a formar un incendio Vámonos pa'l bohío y bien al garete a fumetear Y pa' darme guateque Cayó la noche ma' que vamos a hacer Vámonos pa'l río, vamos a joder Quiero pasarla bien contigo Esta es la canoa te voy a dar castigo Enciende y vamos a la fogata Esta tribu está llena de gata Que yo tengo el látigo pa' darle fuerte Y a toita le voy a dar guateque Mera India, dime si tú quieres puya Johnny, esta India quiere puya Vamos pa' la bulla, después no huya Papi, yo voy a correr con la tuya India, dime si tú quieres puya Johnny, esta India quiere puya Vamos pa' la bulla, después no huya Papi, yo voy a correr con la tuya Agárrale la flecha al intro Y vamo' a formar un incendio Vámonos pa'l bohío y bien al garete a fumetear Y pa' darme guateque Agárrale la flecha al intro Y vamo' a formar un incendio Vámonos pa'l bohío y bien al garete a fumetear Y pa' darme guateque Y yo soy la chica matando a los pa' En la raya Jay Press, The President Vámonos pa'l bohío y bien al garete Ella, 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 ho 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 Ella, ella, ho Ella, ella, ho Ella, ella, ho Ella, 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 ho Ella, 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 ho Gracias.